Bueno, muchísimas gracias una vez más por escucharnos. Una vez determinada nuestra objetividad en cuanto a nuestra participación en este proceso electoral que se avecina y teniendo en cuenta un consenso que hicimos en la región y en algunos sectores del departamento en cuanto al hecho de mi decisión de no presentar mi nombre a nombre de ninguna colectividad para aspirar al Congreso de la República, hemos decidido permanecer en el partido del cual hemos sido cofundadores y de respaldar la lista oficial a Cámara y a Senado por el Departamento del Tobima en el partido de la U. Es así como queremos invitar respetuosamente al Departamento del Tobima y muy especialmente a mis hermanos y amigos del Oriente del Departamento para que demos ese voto de confianza por dos congresistas que han llevado en alto la bandera del Departamento y de esta organización, como lo es el próximo senador de la República, Carlos O. Rosario y el representante Jaime Armando Guiérrez Martínez. Es una decisión que no obedece a ningún revanchismo, que no obedece en el objetivo de dañar ninguna aspiración ni de torpedear el trabajo de ningún partido. Es una decisión autónoma, es una decisión de identidad ideológica y de necesidad de consolidación de un proceso regional que tiene que garantizarnos en el contexto del próximo Congreso de Colombia que está llamado a consolidar la paz, una representación genuina de los sectores sociales y sobre todo de los territorios, de lo local, de donde se vive y donde se debe inspirar y se debe construir una verdadera democracia participativa. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe y con esa perspectiva saludamos al Tolima y le decimos que seguimos presentes en el quehacer político y en el acontecer democrático. Doctor Gentil, usted llegó a sonar en el Partido Liberal para ser representante de la Cámara o candidato al Senado de la República. ¿Qué pasó en el Partido Liberal y cómo quedan sus relaciones con el Partido Rojo? Bueno, con el Partido Liberal hemos tenido una identidad ideológica. Mis inicios en la política local en el Gran Fueron, en el Partido Liberal colombiano. Yo nazco políticamente en la nueva fuerza cívica liberal que fundara a Carlos García y Jaime Yepes en el oriente del departamento del Tolima. Por circunstancias de la vida nacional, Carlos García funda una nueva tendencia liberal pero con una identidad distinta que dio origen después al partido de la U. Pero siempre tuvimos excelentes relaciones con el Partido Liberal. Acompañamos en el pasado a don Alfonso Jaramillo Salazar, a Guillermo Alfonso Jaramillo, a Luis Carlos Delgado Peñón y muchos amigos que pudieron hacer política porque en ese momento yo era alcalde de Melgar, acompañaron decididamente a Mauricio Jaramillo Martínez porque sabían y entendían que era una opción clara para el departamento del Tolima y hoy lo reconozco así, ya libremente, sin ningún impedimento legal. Entonces me uní al partido un pasado de identidad y de amistad y de solidaridades mutuas en cuanto a nuestras identidades ideológicas y aspiraciones importantes. Eso hizo que construyéramos unos lazos de confianza y de comunicación y amistad con un gran dirigente y un gran demócrata y un hombre serio y recto como lo de Mauricio Jaramillo Martínez quien me invitó a ser parte de su partido y a participar de un consenso con Miras a iniciar un proceso de renovación política. El consenso no se dio en los términos en que el doctor Mauricio lo planteó y un importante sector de su partido me acogió y otro importante sector decidió que definitivamente yo no era necesario en este proceso. Aquí lo entendí de manera respetuosa, no quiero ser estorbo de nadie ni punto de discordia de ningún partido. Yo entiendo la democracia como un constructo colectivo de una forma de generar consensos, no disensos, y entiendo la democracia como un proceso de entendimiento y no como un proceso de discordia. Por lo que entendí que para muchos dirigentes de liberalismo que nunca me conocieron como liberal, simplemente era un advenerizo que generaba cierta prevención y no tenían claro yo si venía a servir o a servirme de un partido. Fue así como entendí que definitivamente hay que esperar a que las circunstancias cambien y a que el partido mismo entienda que tiene que aperturarse. Son las mismas prevenciones que acompañaron su rompimiento hace ya más de 15 años cuando de un momento que el partido liberal empezó a dividirse en pequeños partidos fruto de esos discordias internas. Yo rescato ese proceso, el haber conocido a Mauricio Jaramillo, el haber conocido su seriedad, su señorío y haber conocido a un verdadero demócrata que envía en mí una posibilidad de renovación pero que también acata las decisiones internas de su partido, de sus seguidores y que es un hombre que no impone, sino que por el contrario consensa y asume las decisiones mayoritarias. Pienso que eso es un ejemplo de democracia. Me queda la amistad de Mauricio Jaramillo ante la cual me precio y espero que él se preside la mía y un aprendizaje más en mi vida, por ahora dedicado a estudiar, a aclarar mis actuaciones administrativas como alcalde de Melgar y a impulsar decididamente la candidatura de Carlos Cedro Rosario al Senado y de Jaime Yepes a la Cámara en hadas de fortalecer este proceso democrático. Seguramente en el Congreso de Colombia se encontrarán con el Partido Liberal, con quien ideológicamente nos identificamos desde la U para construir juntos esta Colombia en paz que tanto anhelamos y tantos sueños que los polimenses esperan que cristalicen a través de las acciones públicas. Digan lo que digan, la democracia y la política siempre serán una constante en el devenir de los pueblos y sobre todo en una democracia como la colombiana, maltrecha por tanta violencia y tanta especulación, pero en últimas es nuestra democracia. Y como diría el poeta Guillermo Valencia muchas veces, bendita feas, así nos mate. Oiga, doctor Gentil, usted fue dos veces diputado entre las tres primeras votaciones que yo recuerdo, se lanzó a la alcaldía de su municipio Melgar, obtuvo más de nueve mil votos y veíamos a Gentil Gómez como una de las figuras en la renovación tan mentada, tan esperada por los polimenses de esos liderazgos que a veces se anquilosan, se perpetúan, se fosilizan y vemos, aunque esta adhesión es importantísima, fortalecerá sin lugar a dudas al partido de la U, a la Cámara de Representantes, a Jaime Yepes y al Senado de la República y a Carlos Edo Arosorio, los que de alguna u otra manera mínimamente analizamos la política, yo lo veo así, que por ahora se ponen puntos suspensivos o se pone en el congelador una aspiración y un liderazgo que hubiera podido ser el suyo, de una importante región del Oriente, del Departamento del Tolima, pero que no fue así por aquellos espacios que no se abren, la democracia esa que usted no dice, bueno, imperfecta, pero no está la democracia, pero observamos que se truncó un liderazgo. ¿Usted lo siente así hoy desde esa orilla, doctor Gentil? Para nada, amigo mío, yo siempre he sido un demócrata, yo he sido un bendecido de la voluntad popular. Quiero contarle que es la primera vez en 22, 23 años que no ocupo un cargo público de elección popular, nunca he sido nominado, siempre he sido elegido, desde cuando fui personero de mi colegio, concejal de mi municipio, diputado de mi departamento de alcalde. En el Mundial pasado Falcao no pudo jugar, y Falcao no se acabó, sino ahorita como está de grande ese tigre, entonces yo daré cuenta que este es un partido de fútbol. En este campeonato mundial me tocó en la banca, seguramente en el otro seré titular. Esa es la democracia, esa es la política, yo no soy un hombre de rencores, yo no soy un hombre de frustraciones. Yo respeto profundamente la dirigencia liberal, inclusive hasta quienes me cerraron las puertas y no me permitieron ingresar, algún día me las abrirán, algún día, si esa es el devenir de la democracia. Yo soy un hombre que tomo decisiones políticas, más no decisiones de rencores ni de revanchas, eso no le hace bien a la democracia, ni le hace bien al país. Mi respeto profundo a esa dirigencia liberal, mi respeto profundo a esos dirigentes que han hecho política y que hoy les dicen patidernos o les dicen dinosaurios, yo considero que son hombres experimentados que han contribuido a la democracia, seguramente se habrán equivocado, como nos equivocamos quienes estamos iniciando en este camino o ya tenemos un trayecto, mañana también seremos señalados como el pasado, eso es normal en la democracia. Yo a esos hombres experimentados siempre les profeso mi respeto, a quien a veces no comparto sus decisiones, por eso no reconozco enemigos ni revanchas en ninguna colectividad y en democracia tenemos que aprender a respetar nuestras diferencias y si no estamos de acuerdo pues simplemente manifestamos nuestras ideas y pedimos que nos las respeten. Yo considero que mi liderazgo no se ha truncado, digamos que un paso en la vida pública como es saltar de lo local a lo regional y a lo nacional se ha demorado un poco, pero algún día haremos ese paso porque para eso nos preparamos, en ese momento estoy académicamente fortaleciendo mis conocimientos y como decía anteriormente, clarificando mis actuaciones como asesor público, como exalcalde de una ciudad tan importante como es Melgar, un proceso de gobierno exitoso, ejemplar y exaltado a nivel nacional, como fue mi paso por la alcaldía municipal de Melgar, donde demostramos nuestras capacidades administrativas y nuestras capacidades de liderazgo y de gestión. Doctor Gentil, muchas gracias por estar estado en La Cariñosa, muy amable. A ustedes muchas gracias por haberme permitido expresarme a todo el departamento del Tolima. Mi invitación respetuosa a participar activamente de la democracia, a respetar nuestras ideas y las ideas de las personas que piensan distinto a nosotros. Ahí se inician los consensos y la construcción de la verdadera raza. Un abrazo a todos.